En este vídeo quiero mencionarles los pros y contras de este televisor 4K QN85B con tecnología Neo QLED de la marca Samsung, un modelo de este 2022, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual viene con panel ADS. El primer pro o punto positivo de este televisor es que por tener panel ADS tiene una amplia gama de colores y al mismo tiempo una excelente precisión de ellos. El segundo punto positivo es que tiene una muy alta cantidad de brillo, lo cual lo convierte en una excelente opción para ser utilizado en una habitación que reciba mucha luz, tanto artificial como natural, porque puede contrarrestar muy bien los reflejos en pantalla. El tercer aspecto positivo es que por tener panel ADS tiene buenos ángulos de visión, es decir que los colores no perderán tanto volumen cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio, lo cual puede ser relevante cuando muchas personas deban sentarse alrededor del televisor. El cuarto pro que tiene este Smart TV 4K es que en el apartado gaming es muy completo contando con cuatro puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, soportando los 120 Hz en 4K y frecuencias de actualización variables tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro y también soporta HDR10 más para gaming. Y aquí cabría además mencionar un quinto punto positivo de este televisor y es que además de tener un muy buen manejo del movimiento en el apartado gaming, también lo tiene al ver contenido de TV cable o a través de aplicaciones de streaming, lo cual lo convierte por ejemplo en una excelente opción para ver el mundial de fútbol. El sexto Pro de este televisor es relativo y tiene que ver con su sistema operativo Tizen ya que soporta la función de multiview, tiene una tienda de aplicaciones relativamente amplia, cuenta con el One Remote que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y su control remoto se puede sincronizar con decodificadores de cable de compañías que ofrecen este servicio. El séptimo aspecto positivo de este televisor es que tiene un muy buen escalado de imagen y muy poco efecto de pantalla sucia, es decir que tiene una muy buena uniformidad de colores grises, lo cual es genial a la hora por ejemplo de ver deportes. El octavo punto positivo de este televisor es que gracias a su tecnología Full Array con mini leds y atenuación local tiene un rendimiento espectacular en escenas oscuras mostrando muy poco efecto clouding y muy poco efecto blooming. Y eso nos lleva al que yo considero el único contra o aspecto negativo de este televisor 4k y es que al ver su pantalla de lado con escenas oscuras y en una habitación totalmente oscura sí que se puede notar un efecto blooming de color amarillento y en algunas ocasiones puede ser un problema, aunque la intensidad de ese efecto puede variar dependiendo de cada escena o de cada contenido. Pero si ven la pantalla siempre de frente no van a experimentar ese efecto negativo. Y para ir finalizando voy a hacer unas menciones extra por así decirlo, una de ellas es que dependiendo de cada país puede o no contar con algunos asistentes de voz, por ejemplo aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice, pero en otros países soporta además el Amazon Alexa y el asistente de Google y también dependiendo de cada país el navegador de internet está mejor optimizado para la búsqueda por medio de comandos de voz y una mención especial también es que soporta la función de manos libres es decir que se pueden dar comandos de voz simplemente diciendo por ejemplo hi Bixby. Para terminar recuerden que si el vídeo les gusta les agradecería que le dieran clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo.